Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy te diré como hacer esta mascarilla que dejara tu piel blanca como la nieve. La mascarilla que te traemos va a traer beneficios increíbles como blanquear y tonificar tu piel. A medida que vamos creciendo queremos más y más cuidar nuestra piel para mantenernos hermosos, por ello algunas veces buscamos remedios, tónicos e incluso mascarillas que nos ayuden con nuestro propósito. Los beneficios de esta mascarilla te encantarán ya que además proporciona una unificación de colores de tu piel, logrando que se sienta más suave y con un efecto como si te hubieras puesto botox. Es una manera económica de mejorar tu piel sin el uso de químicos que a la larga puede dañar tu salud. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiéndolo. También dime en los comentarios cuáles otros usos le darás a los ingredientes que utilizaremos. Esta mascarilla se está haciendo popular entre otras personas que conocen su existencia, ya que tiene ese efecto botox en tu piel y una manera natural sin correr el riesgo de algún error. Esta mascarilla se puede utilizar como exfoliante para quitar las manchas que se generan en la piel, eliminando las células muertas, dejando la piel respirar e hidratando al mismo tiempo. Los beneficios que contiene la maicena es que permite que tenga un efecto exfoliante, que sea bueno para limpiar las impurezas del rostro, es un antioxidante, antiséptico, curativo, hidratante y calmante para la piel, un gran tonificante y revitalizante. Me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy va para María Pilar Soto Burgos de Chile, Gloria Sosa de Honduras, Yulidania Tabora López de Colombia y Margarita Agesta de República Dominicana. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. Mascarilla blanqueadora de la piel. Los ingredientes que necesitaremos son dos cucharadas de maicena, la clara, la clara de un huevo y una cucharada de miel. Esta parte es opcional. Su preparación. Primero, en un recipiente agrega la clara de huevo. Luego, agrega las dos cucharadas de maicena y la cucharada de miel. Revuelve bien hasta que todo esté totalmente integrado de manera uniforme. Limpia bien tu rostro y aplica la mascarilla con movimientos circulares. Una vez que desmasejada tu rostro, deja que repose por 15 minutos y enjuaga tu rostro con abundante agua. Evita que la mezcla te caiga en los ojos y desde la primera aplicación, siente como la maicena se va tensando en tu piel, causando beneficios en tu piel que puedes verificar desde el comienzo. La maicena contiene muchos nutrientes beneficiosos para nuestro cuerpo y la belleza. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase rostro blanco. También me gustaría que dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llegaste al final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que eres totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.